... Esto es una marcha nacional, donde el compañero Pablo Michelli fue convocado el tema y acá estamos presentes con el compañero Agliano. Queremos decirle que también tenemos nuestro reclamo, así que pasamos por el Ministerio de Trabajo de la Nación dejando un problema nacional que es el tema del aeropuerto y un problema del Econicef, entonces dejamos una nota de pedido para justificar también porque ahí empieza a reclamar el tema de que van a trabajar en el aeropuerto a horario. Y el otro tema es que la planta permanente que salió, bienvenido sea, pero creemos que hay mucho más de sus compañeros que tal, y no han respetado la mesa de la planta permanente con ATI, UPCN y el gobierno, entonces estamos reclamando el tema ese. En acompañamiento a las medidas nacionales, de un paro nacional, paro y movilización, por nuestros niños, por nuestros viejos y fundamentalmente en nuestra provincia, por reivindicación de la situación de la salud de nuestros viejos, de nuestros niños, la precarización laboral. Ahora que el gobierno dice que ha inaugurado un nuevo call center para darle trabajo a 1.500 jóvenes, y en realidad un call center es un monumento a la precarización laboral, y estamos en contra de la precarización laboral. Tenemos trabajo digno para nuestros jóvenes, queremos que el 82% móvil de nuestros viejos sea un derecho que están adquiridos, porque el Congreso de la Nación lo aprobó, el Senado lo aprobó y la Presidenta la vetó. Este es el modelo que algunos pretenden profundizar, y nosotros lo que pretendemos es que cambie, que se adapte a las verdaderas circunstancias de los que están sufriendo y padeciendo nuestra sociedad. Y la insensibilidad del gobernador con respecto a los trabajadores de salud es inconcebible. Como él tiene una salud que viaja en aviones, que viaja cuando quiere a Buenos Aires, y nunca ha ido a la salud pública, entonces él se capta de todo eso. Nosotros los que somos testigos sabemos de lo justo del reclamo, de la injusticia a la que estamos sometidos, y que pretenden seguir humillando a los trabajadores de la salud. Y sencillamente esto es la muestra, que cuando el pueblo se decide a luchar, cuando estamos absolutamente seguros de lo que nosotros pedimos, absolutamente convencidos de la justeza de lo que estamos reclamando, es una fuerza que no se detiene, señor gobernador, escúchenos. En esta instancia, ¿se ven más cerca o más lejos de la solución? Nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos para solucionar. Lo que más queremos es hacer oír nuestra voz, y esperemos que ellos abran su corazón, que abran sus oídos y nos den la respuesta que estamos necesitando. ¿Se mantienen las medidas de fuerza por ahora? Se mantienen todas las medidas de fuerza, sumiendo al trabajador de la salud en un dolor que no tiene fin, al pueblo en una necesidad que no tiene fin. Pero la esperanza, la esperanza del pueblo es de ser escuchado. Y estamos tan unidos, sin fisuras, que sabemos que vamos a tener la victoria, no en una pulseada. Sencillamente queremos que nos escuchen. Es todo lo que queremos que hagan. Gracias. 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 Gracias.